¡Suscríbete al canal! desde que siempre que venimos a méxico siempre nos apoyan mucho es importante ante esta gente de una arena de tradición que es una gente exigente en cuanto a lucha libre claro que si la gente de aquí sabe mucho sabe mucho de lucha libre por eso hay que darle buen espectáculo la gente lo vio la gente lo veo que los premios con dinero entonces este creo que la gente se va contenta hoy el día el día de hoy con una lucha de nosotros el momento vive en los ángeles dorados la lucha libre el momento lo vamos viviendo el día a día mi hermano por su lado mi papá por su lado y yo por el mío pero seguimos siendo los tres la misma dinastía celestial y cada uno echándole ganas por su lado tienes una sorpresa esta noche aquí la arena san juan a los tenemos una sorpresa la próxima debutar aquí está con nosotros próximamente continúa la dinastía celestial angelita dorada de la dinastía celestial y como te lo dije amigo y te lo prometí muchas gracias gracias por ver el video gracias por ver el video